Una serie de historias autoconclusivas donde Nanó, una estudiante inteligente, misteriosa y con algunos dones sobrenaturales, se traslada a diferentes escuelas e institutos para exponer las mentiras y pecados de los estudiantes o profesores en todo momento. De esta manera, en todos los episodios, intentarán dejar una lección o moraleja para los espectadores. Algunas historias o escenas podrían herir susceptibilidades. Se recomienda discreción, porque el tío YouTube se pone fregadito. Así que ya saben, todo este resumen es ficción. Ahora sí empezamos. ¡Claro que sí! Hola, soy Silver y ahora te cuento. La chica nueva, temporadas 1 y 2. Temporada 1. Episodio 1. La dolorosa verdad. La enigmática estudiante Nanó llega a un instituto publicitado bajo el título de la escuela más pura del año, aunque pronto sacará a relucir toda la suciedad. Allí, el profesor Wing se encarga de grabar videos de yoga y meditación, para que las alumnas de la escuela tengan la mente ocupada de manera productiva. Luego, Nanó se ofrece como voluntaria para ayudar en el proyecto, y durante la grabación, el profesor comienza a tocarla y mirarla de manera extraña. Sin embargo, el profesor Wing tiene la apariencia de tener una familia hermosa, junto a su esposa e hija. En las siguientes sesiones de filmación, Wing se acerca cada vez más a Nanó de manera inapropiada, hasta que deja salir sus bajos instintos y se aprovecha de ella frente a la cámara, obligándola a hacerlo muchas veces más. Un día, Nanó le pregunta si no tiene miedo por las consecuencias de sus actos, pero él la amenaza con publicar los videos en los que se los ve juntos en caso de que le cuente a alguien, y ella se queda quieta, mientras que el profesor sigue forzándola en su acto no consentido. Además, se revela que manipuló de esta manera a varias alumnas más, hasta que incluso dejó embarazada a una de ellas, llamada May. Nanó comienza a atormentar al profesor visitando su casa, hablando con su esposa y ganándose la confianza de ella, hasta tal punto que la esposa la contrata como tutora de su hija. De esta forma, ahora es Nanó quien presiona al maestro, filmando a su propia hija, siendo seducida por un chico mayor que ella. Además, consigue acceder a su laptop, donde había guardado todos los videos de las alumnas con las que estuvo, y se lo envía a su hija, quien se asquea demasiado de su padre. Por esta razón, ella discute con él y sale corriendo de la casa, por lo que termina atropellada, y Nanó le envía los videos a otra profesora de la escuela, quien decide hacerlos públicos con la policía, y terminan arrestando a Win. Además, se descubre que el director estaba al tanto de todo, y Nanó deja la lección de que deben hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Episodio 2. Disculpas. Nanó llega a una nueva escuela, y rápidamente llama la atención de los tres chicos más populares por su belleza. Esto molesta a las chicas, ya que invitan a sus compañeras más cercanas a una fiesta, con tal de que lleven a Nanó, por lo que empiezan a sentir que es una presumida, y hablan mal de ella a sus espaldas. Taez se enoja, porque el chico que le gustaba, se distrajo viendo a su compañera Nanó, así que se va a llorar al baño, donde su otra amiga, acepta ir con ella a la fiesta. Entonces, ambas llevan a Nanó, con la intención de emborracharla, aunque luego de varios tragos, ella parece inmune al alcohol, así que las chicas le dejan unas pastillas para dormir. Cuando la prota queda inconsciente, los chicos la llevan a una habitación, donde planean estar con ella por turnos. Sin embargo, Nanó despierta cuando el primero intentaba desvestirla. Lo obliga a disculparse, y como los demás chicos no la dejan salir, el primero se pone violento, y la agrede hasta terminar con ella. Entonces, los demás se asustan al ver lo que pasó, y deciden enterrarla para evitar ser descubiertos, y tener problemas con la policía. De repente, Nanó despierta, así que las chicas deciden enterrarla viva, y uno de los chicos la pisa, hasta asegurarse de que se deshicieron de ella. Al día siguiente, sus compañeras se quedan sin palabras, al verla entrar al aula como si nada hubiera pasado. Ellas creen que se trata de una gemela, o algo parecido, y tienen miedo de que se quiera vengar. Esa misma noche, Nanó va a la casa del chico para recoger su celular, y mostrarles que grabó todo lo sucedido. En ese momento, todos se lanzan sobre ella para ahogarla, quitarle el teléfono, y volverla a enterrar. De repente, una vez más, la joven vuelve a aparecer con vida, a pesar de cuánto la golpean. Así que el grupo se rinde, y escapa aterrorizado. Finalmente, Nanó camina por la escuela, mientras habla sobre la falsedad de las disculpas del ser humano, hasta que entra al salón, donde sus compañeras se desesperan al verla. Episodio 3. Trofeo. Ahora, Nanó llega a un instituto por estudiantes con altas capacidades intelectuales, donde la joven Miu busca convertirse en una estudiante ejemplar llena de éxito. Ella se siente una perdedora, y lucha por destacarse entre sus amigos genios, aunque se siente invisible en la escuela. Una de las profesoras llama a Nanó, y la usa de ejemplo, por lo que le pide que ayude a Miu, y a su amiga Pui, a encontrar sus talentos especiales. Al parecer, Nanó es una genio de la física cuántica y del budismo, y rápidamente sobresalió en esa escuela. Otro día, la maestra felicita en clase a Pui, quien ganó el máximo premio de literatura, pudiendo hallar así su talento especial, lo que hace sentir todavía peor a Miu. Al día siguiente, Nanó se acerca a Miu para revelarle que para ser un verdadero genio, solo hay que buscar en Google, copiar y pegar, ya que es el atajo más rápido al éxito. De esta manera, le muestra que tanto Nanó como su amiga Pui, y todos en la escuela, usan ese método para probar las materias y sacar excelentes calificaciones. Miu aplica el consejo para su tarea de arte, y se siente liberada al echar pinceladas bruscas sobre el lienzo. Al regresar a clases, Nanó la fuerza a mostrárselo a la maestra Plyrn, y ella queda sorprendida por el alto nivel artístico de Miu, a lo que le cuenta la clase, que la hará participar de la competencia de arte, y todo el curso la aplaude. Luego de ganar el primer premio, finalmente consigue dejar su marca en el instituto, al ganar el primer trofeo de arte de toda la institución. Cuando Pui le pide volver a ser amigas, ella se niega al acusarla de ser un fraude. Sin embargo, al ser agregada al grupo de genios, uno de los chicos le pide que le enseñe un boceto, así que se apresura a copiarse otra foto de San Google, que todo lo sabe. Entonces, la fama de Miu crece y crece en redes sociales y entrevistas en televisión. Ahora, Nanó y la profesora Plyrn le piden a la joven que presente su trabajo en vivo y en directo, para que todo el mundo la vea pintar. Por eso Miu corre furiosa a discutir con Nanó, por exponerla al riesgo de que todos descubran el fraude. Aunque ella responde que no hizo nada, excepto mostrarle un atajo al éxito. Es por esto que la chica se pasa día y noche tratando de aprender a dibujar de verdad, y enloquece al darse cuenta que no puede hacerlo, pues le falta talento. Ella se reúne con Pui, le confiesa que le tenía envidia por haber escrito una novela y le pide ayuda para que se rompa el brazo, ya que no puede subir al escenario de ninguna forma, pues pasaría vergüenza. A pesar de que Pui se niegue, Miu toma coraje para hacerlo ella misma. Ahora que tiene el brazo mal, inculpa a su compañera y la acusa frente a la profesora para que haya testigos. Tiempo después, Nanó y la maestra se presentan en casa de Miu. Plin le dice que castigaron a Pui, y Nanó vuelve a forzarla a presentarse en vivo en la exhibición de talentos del instituto utilizando su mano izquierda, así que ya no le queda escapatoria. La protagonista es la encargada de presentarla con bombos y platillos, como la verdadera genio del arte. Frente a sus padres, toda la escuela y los que están viendo la transmisión por Facebook. De repente, una mujer sube al escenario para confrontarla por haber robado la obra de arte de su amigo frente a todos los presentes. Miu se pone a llorar. El director niega que haya sido una copia para proteger el prestigio de la institución y critica a la mujer por ser de la escuela rival. Además, le pide a su alumna que pinte algo para demostrar que esté equivocada, lo que le empuja a dibujar algo extremadamente feo que la deja humillada. Sin embargo, para su sorpresa, el director vuelve a elogiar la obra de Miu hecha a la mujer acusadora, y la profe Plin le asegura que seguirá siendo una genio sin importar lo que digan. Finalmente, la joven da un discurso agradeciendo a todos por creer en ella, y repitiendo el lema de la escuela que es, aún en la oscuridad, los diamantes brillarán. Nano le deja un mensaje deseándole suerte en este nuevo mundo lleno de falsos genios e hipócritas. Episodio 4. Hizo. Ahora Nano llega a una nueva escuela de niños ricos y compra uno de sus salones. Luego conocemos a Dino y sus amigos, quienes hablan sobre lo perfecto, millonario, influyente y arrogante que es Dino. Sin embargo, Nano llega y lo sorprende al decirles que es dueña de un salón y de una empresa. Ese día, la maestra les entrega sus calificaciones, y todos tienen celos de Dino por tener el promedio más alto. Nano los invita a su empresa para que le paguen mucho dinero a cambio de mejorar sus notas de manera rápida y sencilla. Ella rompe el boletín de notas, imprime uno nuevo con las mejores calificaciones y les ofrece hacer muchas cosas más por ellos. ¡Qué buen servicio! Así, se agranda la lista de clientes de Nano, arreglando todo tipo de asuntos, como castigar infidelidades o conseguirles novia. Luego, mientras los chicos planean un viaje, Nano les propone conocer la supuesta gran mansión de Dino, a lo que él acepta con desagrado. De regreso a casa, Dino llega a un barrio muy pobre y entra a su casa, que en realidad es bastante sencilla. Por esta razón, él escribe a Nano para que lo ayude a mantener su secreto, a cambio de una impresionante suma de dinero. Entonces, el chico roba todo el dinero a sus humildes padres, por miedo a que sus amigos descubran que en realidad no es millonario. A la mañana siguiente, Dino escucha a su padre hablando por teléfono preocupado, porque alguien le quitó toda la plata de su tarjeta, y no se la pueden devolver. Luego, Nano le enseña una casa para llevar allí a sus amigos a celebrar una fiesta, disfrazados de celebridades. Al comenzar la visita, Nano le pide a Dino que llame a sus sirvientes para que le traigan whisky, y se queda sin palabras al darse cuenta que se trata de sus propios padres. La reunión se pone cada vez más y más incómoda, cuando Nano propone buscar en internet una foto de los padres de Dino, quienes según él, son un famoso embajador y la primera dama, aunque no se parezcan en nada al muchacho. Durante el almuerzo, los chicos maltratan a los sirvientes y abusan de la autoridad. Además, Nano les ofrece fumar hierbas felices, y todos lo hacen, poniendo cada vez más tenso a Dino y sus verdaderos padres. Los chicos se encabronan cuando la madre vuelca un poco de vino sobre la joven, y van a un cuarto donde Nano saca una pistola para divertirlos. ¡Esta perra está loca! Uno de los amigos propone jugar a la peligrosa ruleta rusa, apostando muchísimo dinero, y todos aceptan. Es así que todos se van pasando el arma hasta que uno de ellos salga herido, y se lleve el gran premio. Por último, es el turno de Dino, y cuando está a punto de disparar, su padre entra furioso para detenerlos, a lo que uno de los chicos le responde, y todo se va al diablo. Dino queda traumado, y Nano se ríe de la situación. Por la noche, Dino regresa a su casa, y encuentra a sus padres recuperándose de sus graves heridas. Ellos le preguntan cómo le fue en su campamento escolar, olvidando todo lo que pasó en la mansión. Es así que vemos un flashback, donde Nano reúne dinero de todos los chicos, excepto de Dino, y les entrega a los padres un sobre con mucho más dinero de lo que les había robado su hijo, para comprar de esta forma su silencio. ¡Qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. Episodio 5. Amor social. Un estudiante llamado Han, es filmado mientras baila y canta junto a Nano. Así que los chicos de la escuela, les preguntan si son novios, ya que parecía que se conocían desde hace tiempo. Luego de shippearlos un poco en las redes, la pareja inventada se vuelve popular, bajo el nombre de Hano. Sin embargo, Han ya tiene una novia llamada Yui, y por ese malentendido con Nano, él se convierte en una estrella de la noche a la mañana, sin preocuparse por su relación. Más tarde, el chico se disculpa con su novia, aunque parece estar disfrutando mucho de esa nueva atención. No obstante, Han le promete a su pareja que no pasará nada de nada con Nano. Al día siguiente, la protagonista parece estar en peligro, así que Han va a rescatarla, mientras son filmados frente a los chicos de la escuela. En ese momento, él le dice que no tiene novia, y le preguntan a Nano frente a las cámaras si quiere ser la suya. Ella acepta, con la única condición de que no podrá dejarla nunca más. Lo más incómodo es que esto sucede, mientras Yui observaba la situación. Los estudiantes se vuelven fans de la nueva pareja. Crean todo tipo de productos, canciones y grupos de Facebook. Yui le advierte que esto está yendo demasiado lejos, pero Han la tranquiliza diciéndole que es solo para conseguir más likes y popularidad. A causa de esto, su relación con Nano se pone cada vez más cercana, y hacen cosas como verse dormir, compartir el desayuno o bailar juntos. Yui se harta de todo eso, por lo que Han le promete terminar con Nano sí o sí dentro de unos días. Justo cuando iban a sellar la promesa con un beso, pasa esto. Han no sabe qué hacer al ser descubierto por las cámaras y por Nano, así que va tras ella para intentar calmarla. Él le confiesa que Yui es su novia real, y que solo salía con ella para mantener a todos felices. Nano comienza a reírse. Le dice que ya sabía la verdad, pero lo ayudó a hacer de la escuela un lugar más feliz. Por eso es que lo obliga a seguir fingiendo que son pareja, si es que no quiere que se arruine su reputación. En las redes comienzan a burlarse de Yui por interferir con la famosa pareja, por lo que ella hace un plan con su novio para hacer mostrar a Nano coqueteando con otros chicos. Desgraciadamente, esto sale horriblemente mal, ya que Yui es emboscada por otros estudiantes mientras pegaba carteles con las fotos de Nano. Toda, pero toda la escuela la odia, y la situación llega a tal extremo que un grupo de fans acorrala a Yui para golpearla. Entonces, a Han se le ocurre que, si se deshacen de la prota, todos sus problemas desaparecerían, por lo que le invita al techo de la escuela. Yui la desmaya y la arroja desde lo alto, acabando con ella. Han llega justo a tiempo para fingir tristeza y desesperación, mientras todos en la escuela lo consuelan. Los estudiantes se despiden de su ídolo, y vemos que Yui está traumada, al recordar que en realidad no mató a Nano, sino que ella se rió como loca, y se hizo la automorición. Luego, Han recibe un extraño mensaje de texto, y es citado al hospital, donde el médico le dice que la paciente fue resucitada con éxito, pero que permanecerá en coma para siempre, por lo que Han se ve forzado a cumplir su promesa, y cuidarla por el resto de su vida, atado a Nano. Episodio 6. Wonderwall. Parte 1. La entrenadora del equipo de fútbol de la escuela, llamada Bam, parece gustar de un chico llamado Oh, a pesar de que él ignora sus invitaciones para salir. En ese momento, Nano aparece como la nueva co-gerente del equipo, causando un ataque de celos a Bam, y llamando la atención de Oh, por lo que el resentimiento de la entrenadora buscará manifestarse. Nano es bienvenida por todos los chicos, y Bam se da cuenta que Oh evitaba salir con ella, ya que no le pone excusas a Nano. Esta los alienta en los entrenamientos, mientras Bam la obliga a hacer todas las tareas de limpieza para distraerla, aunque se pone celosa al ver que Oh siente compasión por ella. Es así que Bam comienza a hacer todo tipo de cosas para desquitarse de la nueva compañera, como escribir insultos en las paredes del baño, descargar su odio en su libro diario, o quejarse de su olor. ¡Ay no, qué feo caso! Ese día, los chicos casi vomitan al notar su olor, lo que la deja avergonzada, y sale a comprar artículos de limpieza. Bam se apiada de ella e intenta ayudarla con la adaptación. Otro día, ella es visitada por el supervisor Binay, quien le dice que los chicos se enfermaron por la mañana, y en ese momento casi son golpeados por un balón. ¡Pero! Bam se desilusiona al ver que Oh solo intentaba proteger a Binay, y se siente humillada cuando un chico llamado Teng se burla de ella, diciendo que nadie querría salvarla. Durante la práctica, Teng comienza a actuar como un perro, y es llevado al hospital, lo que le hace pensar a Bam que al escribir cosas, puede cambiar mágicamente a las personas. Al llegar a su casa, se pone a hacer sus brujerías para que Oh se enamore de ella, aunque al principio no parece funcionar. Al día siguiente, en el baño de la escuela, Bam es testigo de la golpiza de una joven, así que le pide que escriba en las paredes del sanitario para desahogarse. Confesándole su secreto, pero la chica no le cree y se va. En una de las prácticas, la chica nota que Nano dejó de apestar, que Teng volvió a la normalidad, y que todos le prestan atención a la nueva entrenadora. Es por esto que Bam se da cuenta que la empleada de limpieza borró lo que escribieron en las paredes del baño, causando que se cancele el hechizo. Después, la empleada va con el profesor Binai para decirle que Bam es la responsable de la suciedad de las paredes, y ella es regañada. Así es que se escabulle de nuevo en el baño para escribir más cosas. Al rato, nota que Nano está llorando, y que todos los estudiantes miran traumados hacia arriba, ya que la encargada de limpieza terminó sin vida por culpa de lo que Bam escribió. Episodio 7, Wonderwall parte 2. Siguiendo con la historia del capítulo anterior, Nano hace sentir culpable a Bam, al mencionar que los hijos de la mujer están en el colegio, y que quizás fue un homicidio. Además, la chica a la que Bam confesó su secreto, sospecha que Bam es culpable, y la pone nerviosa, así que corre a borrar lo que había escrito. Luego de hacerlo, ella se entera que la encargada de limpieza volvió a la vida, y actuó como si nada hubiera pasado. En ese momento, Bam ve a Nano llorando y siendo consolada por Ow, así que escribe algo para desquitarse, y le llena la cara de granos a la prota. Esa noche, la computadora de Bam se apaga de repente, y recibe un llamado de su madre para decirle que la extraña. Al intentar dormir, la chica tiene pesadillas con la encargada y Nano, quien le grita que es una asesina, hasta que despierta alterada. Al día siguiente, en medio de una clase, una estudiante se hace la automorición, y Bam descubre que la pared del baño comenzó a ser utilizada por otra chica. Más tarde, ella nota que cada vez más personas se enteran de los poderes de esa pared, y la usan para vengarse y deshacerse de más personas, generando un caos en la escuela. Bam se arrepiente de lo que empezó, y siente que llegó demasiado lejos, aunque quizás ya sea un poco tarde para eso. Cuando vuelve al baño, nota la pared toda llena de anotaciones, y encuentra una que dejaría a O lisiado. Así que, corre al campo de práctica para intentar salvarlo. Sin embargo, no hay mucho que pueda hacer para evitarlo. A causa de eso, regresa al baño para tratar de limpiarla, pero se detiene al ver que escribieron que aquel que lo haga morirá. Más y más chicos escriben allí. Mientras Bam se entristece al ver a su amor platónico en silla de ruedas, Nano se sienta a su lado, y su compañera se disculpa con ella por lo que le hizo. Aunque la prota hace su clásica risa antes de darle una lección. Ella le menciona que todo es su culpa, y le dice que no tiene las agallas para hacerse responsable, y limpiar la pared a pesar de las terribles consecuencias. Cuando Bam toma el bolígrafo y corre hacia el baño, Nano le advierte a toda la escuela, y los estudiantes la persiguen, hasta que anota algo para que todos desaparezcan. Y de repente, todos valieron madres. Al recorrer la escuela vacía, se topa con Nano antes de que ésta se vaya. Y Bam se desespera al darse cuenta que su deseo se hizo realidad, y todos desaparecieron para siempre, incluso su familia. Episodio 8. Objetos perdidos. Un tipo llamado T.K. es un ladrón que fue expulsado de distintas escuelas por eso mismo. Sin embargo, su poderoso padre envió un encargado para sobornar al director de un instituto, y así conseguir que lo acepten como estudiante. Nano llega como nueva alumna, se presenta al curso y se muestra interesada en T.K. Más tarde, la prota se acerca a él, y lo alienta a seguir robando, fingiendo que ella también es una hábil ladrona, por lo que inician una divertida competencia. Esa noche, los dos huyen de un robo, pasan un gran rato, y él comienza a sentirse más cercano a Nano, a lo que ambos deciden seguir con esa rutina al día siguiente. Ella le motiva a probar un robo más difícil, y usa las grabaciones de la cámara de seguridad para aprovechar los puntos ciegos de la exhibición de arte de la escuela, y así quitar un importante cuadro. Después, Nano le enseña su bodega de cosas robadas repleta de objetos valiosos y únicos. T.K. la lleva a su casa, le cuenta a su amiga que casi no se ve con su padre, y le dice que solo roba por diversión, aunque ella cree que está mintiendo. En eso, le agradece por ser su amiga, ya que nunca tuvo a nadie a su lado, y le pide por favor que no desaparezca. Esto parece conmover a la prota, quien evita prometerlo, pero admite estar pasando un gran momento junto a él. Es entonces que ella le propone ir por un premio mucho más grande, el dinero de los sobornos que le hacen al director, escondido en la caja fuerte de su oficina. El día del robo, T.K. le advierte a Nano que siente que la policía lo está siguiendo, y le dice a su amiga que no se retirará con la condición de que si la atrapan, le eche la culpa, a pesar de que eso lo haga romper la promesa. Nano se conmueve, le da un beso y se preparan para ejecutar el robo. Esa noche, T.K. se escabulla en la oficina, mientras Nano lo ayuda a la distancia. Él consigue abrir la caja fuerte, y cuando saca los documentos, es atrapado por el director y la policía. El director le pide que recurra a su padre si es que no quiere terminar preso. Y cuando T.K. se niega, Nano se revela como una informante y traidora del chico. El empleado del padre de T.K. llega para intentar comprar el silencio del director, pero el joven se harta, rompe el cheque, golpea al director y es llevado a la comisaría. Tiempo después, cuando T.K. sale del centro de detención juvenil, su padre lo sorprende para asegurarse de que estará bien por su cuenta. El joven finge no quererlo, aunque en el fondo solo extrañaba a su padre, así que se da media vuelta y le da un abrazo fuerte entre lágrimas. Más tarde, él recuerda los buenos momentos que pasó junto a Nano y va a una tienda donde ella lo visita para despedirse. Episodio 9. Trampa. En un instituto, un chico llamado Ko se enfrenta a su maestro, justo cuando unos chicos llegan corriendo muy asustados, advirtiendo que hay un asesino prófugo acechando la escuela. Nano también aparece en escena, aunque se muestra bastante tranquila. Los estudiantes traban la puerta del salón y se esconden, mientras el director anuncia el estado de emergencia. Momentos antes de ser liquidado, todos los celulares se quedan sin señal y Nano les brinda informaciones sobre la asesina, diciendo que atacó con una bolsa negra en su mano y apuñaló a varios chicos. Además, trata de mostrarles una foto, sin embargo, solo ve su pelo. Una de las chicas se entera que en las noticias afirman que se dirige hacia su edificio. Al rato, una alumna grita desesperada que la dejen entrar y como el maestro se niega a poner la vida de los demás en riesgo, ella termina liquidada por la criminal. Ko le echa la culpa al profesor y todos empiezan a discutir entre ellos, aumentando la tensión en el salón. ¿Por qué no corrimos lejos de la escuela? Ese maldito profesor es un inútil, hijo de pirra. Nano los detiene y le sugiere buscar armas para protegerse, así que toman bolígrafos, tijeras, encendedores, un cúter, raquetas de tenis y un tubo de metal. Al llegar la noche, la hija del maestro siente hambre y el padre vuelve a enfrentarse a los alumnos para conseguirle un poco de agua. Ko se pelea con un chico llamado Suer por haberse tomado la poca agua que quedaba, y el resto lo culpa por haberlos retrasado al no terminar su tarea a tiempo. Entonces hacen una votación para dejar que Ko se arriesgue a salir solo del salón, aunque la novia de Suer lo defiende. Nano aprovecha a presentarse y contarles que es su primer día de clases, vaya suerte. Ko nota que el cuerpo de la alumna ya no está, lo que lo hace negarse a salir para buscar ayuda. 15 minutos después, al no escuchar ningún ruido, él acepta salir, aunque cuando su compañera Ko le abre la puerta, él aprovecha para empujarla afuera y cerrarle la puerta. Ella llama por videollamada, le avisa a su amiga Bung que está oscuro y parece no haber nadie en la escuela. Luego se pone a correr desesperada hasta que la llamada se corta de repente. Ahora Ko acepta salir a buscarla y la novia de Suer vuelve a defenderlo, por lo que él se da cuenta que sigue sin olvidar la relación que tuvieron en el pasado. Cuando la llama, él dice que no encuentra a Kau y acepta buscar a alguien para que los rescate. Esto pone muy celoso a Suer, quien decide salir a orinar y se va. Nano le dice al profesor que habrá una investigación sobre la joven que falleció fuera del salón y que si Ko consigue ayuda, él quedará como un héroe, mientras que el maestro sería el culpable por no proteger a sus alumnos. Esto lo convence de salir, dejando a las jóvenes desprotegidas. Ahora Nano se ríe como desquiciada y las chicas se dan cuenta que la foto de la asesina tenía el mismo corte que ella, por lo que entienden que se deshizo de todos los hombres para terminar con ellas. Sin embargo, Nano niega ser una criminal ya que estuvo con ellos desde el principio. Así que las chicas le creen y salen a buscar al padre de la niña. Luego, ellas se vuelven a enfrentar y dividir al descubrir que la novia de Suer los estaba llevando con Ko. En ese momento se topan con Kau, quien les dice que acabaron con Ko. A pesar de todo esto, los sobrevivientes se reencuentran y ven en las noticias que el supuesto asesino murió al caer de un edificio tratando de escapar, lo que significa que no fue responsable de lo que le pasó a Ko. Además, apareció la joven que había caído fuera del salón, ya que en realidad solo se desmayó por el asma. Entonces, Nano intenta descifrar quién terminó con Ko. Entre los sospechosos se encontraba Suer, quien estaba lleno de celos. El maestro, quien intentaba que Ko no le dijera a nadie lo que sucedió. Y Kau, quien pudo buscar venganza, porque la dejó fuera del salón. Después, la prota se va con la niña a buscar un teléfono que había grabado toda la evidencia, aunque se despide de ella cuando nota que la niña finge no poder agarrarlo para proteger la integridad de su padre, siendo este el culpable. Episodio 10. Gracias, profe. En un instituto, durante la premiación a los mejores profesores del año, la señorita Aoun aparece de repente, sorprende a todos, y la ceremonia se va al diablo. La fe es por los profesores. Ahora, vemos un tiempo antes de eso, cuando Nano llega a la nueva escuela y saluda a la maestra Aoun, mientras ella se quejaba por las formalidades políticamente correctas de los alumnos. Ese día, el director hace el anuncio de un gran premio, al que se ha elegido como el mejor profesor, financiado por la Asociación de Padres. Luego, en clase de física con Aoun, ella se muestra muy exigente con los estudiantes, y el director le enseña una encuesta de profesores, donde salió en último lugar solo con un voto. Por esto es que le pide que modifique sus métodos y estilos de enseñanza, para que sus clases sean más divertidas y relajadas. Después, Nano visita a la maestra Aoun, para decirle que la admira, y que ella es la única esperanza del sistema educativo. Aunque la maestra parece estar pasando por mucho estrés, ocasionado por traumas del pasado, relacionados a la separación de su exesposo. A causa de eso, es que se pone exigente con su propio hijo. Se fastidia con una empleada del supermercado, empieza a quebrarse cada vez más, y hace llorar a un niño, porque su ex los abandonó, para irse a vivir con su amante. Un día, durante su clase, los alumnos se enteran por las redes, que su ex fue expulsado como docente, por haber embarazado a una alumna, y eso lleva al límite a la señorita Aoun, que se desmaya ahí mismo. A causa de eso, el director le dice que debería buscarse otro instituto más adecuado a sus metodologías, y que no podrá ascenderla a vicedirectora. Nano aprovecha para visitarla y manipularla, para acelerar su proceso de quiebre, hasta que la profe recuerda a su esposo junto a la alumna. El director no tiene más remedio que echarla del trabajo. Nano insiste en presionarla para que se esfuerce más por cambiar el sistema educativo, y Aoun regresa a su casa hecha un desastre. Desgraciadamente, en las redes la llenan de hate, y la señorita Aoun recuerda cuando le quitó la vida a su propio hijo, solo porque quería vivir con su padre. Entonces, se revela que en realidad, Aoun se volvió completamente loca desde ese momento. Ahora, ella se presenta en la ceremonia del comienzo de la historia, y con la escopeta, inicia el desmadre. Al terminar con todos allí, Nano le da un último cartucho, le dice que es una fracasada egoísta, y se va, mientras Aoun decide con sus propias manitas irse con San Pedro. Episodio 11. ¿En qué puesto estás? En esta escuela, premian a las chicas de acuerdo a su belleza. Para la directora, la belleza lo es todo para una mujer. No hay mujeres feas, solo chicas perezosas. Los puestos van cambiando cada día, y las más bellas están en el top 10, las cuales tienen privilegios sobre las demás. Nano llega a esta escuela, y se presenta ante sus compañeras. La maestra le pide a Jing que la ayude a ponerse al corriente. Ella es apodada Princesa 10, ya que conserva el puesto 10 entre las chicas más bellas. Jing quiere saber qué le pasó en el rostro a Nano, y ella responde que se cortó con una hoja. Princesa le recomienda que debe cuidar su apariencia, y no debe andar por allí luciendo fea. Luego le enseña la casa top 10, y le explica que en esa escuela, califican a las 10 estudiantes más bellas. Si algo le sucede en sus caras, el conteo de puestos cambia en tiempo real, y una aplicación les avisa de cualquier cambio que se haga. Ese lugar solo es un privilegio para las 10 estudiantes más hermosas. Ah, entiendo. Ella la invita a pasar a la casa, ya que como estudiante top, puede llevar a una invitada. Dentro le enseña los espacios de la casa, y ven un video de la directora comunicando que la ganadora del primer puesto recibirá un trofeo honorífico y un premio muy especial. Jing le dice a Nano que no podrá llevarla siempre a ese lugar, y tendrá que vivir como una mortal como las demás estudiantes. Pero eso no está tan malo, incluso a ella le gustaría vivir así de vez en cuando. Pero no estaba siendo sincera al decir esas cosas. Luego Nano abre un chocolate y le invita un poco. Jing le dice, Mana no comas eso, esa vaina tiene grasas transgénicas. Aunque decide darle una probadita para no ser grosera. Aquí aparece Chompu, una chica con sobrepeso, quien se metió a la casa sin invitación porque quería comer un poco de la rica comida. Jing le invita, pero pronto aparecen las de seguridad para llevársela. Jing dice sentir lástima por Chompu, porque nunca podría entrar allí sola por su cuenta, y finge ser buena onda y considerada. Nano se da cuenta que no es para nada honesta con sus palabras. Minutos después, Jing le presenta a Gate, la reina de la casa, ya que está en el primer lugar. Es una chica hermosa, lista y amable. La princesa 10 cree que llegar al primer puesto sería muy difícil, y vencer a Gate sería imposible. Luego ven que Nano está en el puesto 11, y Jing siente el verdadero terror, porque le está pisando los talones. A la mañana siguiente, la aplicación le informa a Jing que bajó al puesto 11, y es que le salió un volcán en la nariz. ¡No! Las compañeras de su salón felicitan a Nano por subir al puesto 10, y le dicen a Jing que seguramente comió dulces, ya que eso pudo causarle que le salga el barro. Y ella recuerda que Nano le dio chocolate, así que por dentro estaba que se moría de rabia. Después usa una mascarilla para ocultar su rostro, y quiere ingresar a la casa top. Sin embargo le informan que ella ya no pertenece allí, y no puede ingresar sin invitación. Nano quien estaba dentro les dice que es su invitada, pero Jing se retira disculpándose, diciendo que es la costumbre. Ahora ella debe estar como un estudiante común y corriente, sin los privilegios que tenía. La comida de la cafetería no le gusta, el baño está todo sucio. Encuentra una mosca en su refresco, y ve una lagartija en las paredes del baño. Para los de la TAM eso sería totalmente normal, niéguenmelo. Más tarde una compañera le muestra que subió al puesto 6, y Jing no puede soportarlo más, así que se marcha. Vemos que la directora de la escuela entrega el premio a la estrella brillante de ese año, y el premio es para Jing sube para recibir el premio, pero la directora se asusta al ver su rostro, lo que pasa es que tenía la cara llena de granos. Afortunadamente para ella solo era una pesadilla, pero se encuentra con una mala noticia. Bajó del puesto 11 al puesto 21. Esa mañana se para frente a la casa top, y como no puede entrar, mejor se va a una farmacia para comprarse productos para el acné. Allí Nanoh la encuentra, pero Jing escapa avergonzada. Nanoh se encuentra con Chong Poo, y le cuenta un plan secreto. Dos días después, Jing se había gastado varios productos, y en la mañana despierta contenta porque sus granitos desaparecieron, así que ya subió al puesto 10. En la casa top está muy feliz y quiere usar el columpio, pero una compañera no se lo permite, diciéndole que no tiene derecho y debería revisar sus mensajes. Resulta que nuevamente bajó al puesto 11. Las de seguridad quieren votarla, pero Nanoh les dice, tranquilas chicas, ella es mi invitada. Jing comienza a mecerla en el columpio, y Nanoh le da un consejo. Si no puede ser más hermosa que las demás, quizás pueda hacer que las demás luzcan feas. Eso hace que Jing tenga una malévola idea. Comienza a empujar a Nanoh más y más fuerte hasta que la tumba de cara. Gracias a eso, Jing volvía a ser la princesa 10, y podía entrar a la casa. Pero todo parece ser parte del plan de Nanoh. Dentro las chicas se cuentan el chisme sobre el accidente de la chica nueva, mientras que Jing estaba con su mascarilla facial escuchando todo. Las chicas top dicen que sienten lástima por Jing, ya que ha estado en el puesto 10 por 5 años, y es culpa de su madre. Eso molestó mucho a Jing y desea venganza. Desde ese momento, Jing comenzó a realizar cosas para perjudicar la belleza de sus compañeras del top, como ponerles hormigas en sus toallas, cortarles el cabello y las cejas. También hacerles crecer pelo en la cara. Eso de ser malo me hace muy feliz. De esa manera, poco a poco subía de puesto, hasta que llegó rápidamente al segundo lugar y solo faltaba Gate. Nanoh la encuentra y le dice que tenga cuidado con lo que hace y que la premiación de la estrella brillante está muy cerca. Jing cambió la crema de Gate con una que le quemó el rostro, así que ya no queda nadie en su camino. Un día Jing llega a la escuela y encuentra todo hecho un desastre. Dentro de la casa estaba Nanoh, quien le informa que recientemente el estándar de belleza bajó demasiado. Incluso ella, estando con moretones, está en el tercer puesto. Jing pregunta qué fue lo que pasó en ese lugar y Nanoh responde que Jing es el modelo a seguir de las estudiantes normales y todas la están copiando. O sea que también están usando trucos sucios para deshacerse de las bonitas y subir en los puestos. Aquí aparece esta chica y Jing se sorprende porque pensó que nunca podría estar en la casa top. Entonces ambas empiezan a pelear para ver quién es la que se queda en el primer puesto. Jing logra ganarle y la directora informa que la premiación está por empezar y se anunciará a la estrella brillante de ese año. Jing llega y ve que todas sus compañeras están con sus caras no tan bonitas y además con unas miradas de odio. La directora está por dar a la ganadora y el premio es para... ¿Pero quién es esta chica? Jing se enfada porque no sabe quién es. Nunca la ha visto en la escuela, pero se cae para atrás cuando se entera quién es. Resulta que era Chong Pooh, la ex gordita, quien se había metido a full en el gym y había bajado de peso. Todas se quedan sorprendidas y Jing no lo puede creer. Era la única de la cual no se había preocupado, así que perdió el premio que tanto quería. En la última escena, Nano sonríe sabiendo que le dio una lección. Episodio 12 BFF parte 1 Durante una reunión de exalumnos, el grupo revive su pasado en la secundaria. Celebran a la pareja más popular Fung y Tap. Todos comparten sus profesiones del presente y cómo han ido sus vidas. Mientras tanto, algunos observan raro a Nano, ya que les parece un rostro familiar a la vez que no recuerdan su nombre. Luego llega el momento de abrir una cápsula del tiempo que dejaron 12 años atrás cuando se graduaron. Así van sacando los distintos recuerdos de cada estudiante, hasta que le piden a la pareja que lean unas supuestas cartas de amor que habían dejado, aunque ambos se ponen nerviosos observando a Nano. Veremos lo que pasó momentos antes que inicie la fiesta. Mientras Tap y Fung viajaban hacia allí, ambos discutieron por las supuestas infidelidades de él, pero decidieron fingir para mostrarse bien frente a sus amigos. Ahora en la ceremonia, cuando llega el turno de leer la carta de Fung, Tap entiende cuánto lo amaba ella. Después encuentran un celular antiguo y resistente, y todos recuerdan que le pertenecía a una chica apodada Nano, la psicópata, que había asistido brevemente a la escuela. Hizo muchas amistades rápidamente y hablaba siempre por teléfono con su novio. En San Valentín, Nano recibió un ramo de flores con una carta de su novio Tan, disculpándose por no tener mucho dinero para ella. Entonces, la prota se molestó, tiró el ramo y les prometió a sus amigas conocer a su novio, a pesar de que él siempre le estaba cancelando los planes. A causa de eso, Fung le agarró el teléfono para revisar las llamadas y no encontró ningún contacto llamado Tan, a lo que sienten que hay algo muy extraño detrás de eso. Con el tiempo, ella cada vez hablaba más por teléfono. Todos dejaron de prestarle atención y se burlaban de ella como si fuera una loca que hablaba consigo misma. Un día, Nano llegó a clases con el rostro desfigurado por una paliza, y ese fue el último día que recuerdan haberla visto. En el presente, el grupo enciende el celular y reciben un llamado desconocido de Nano, al mismo tiempo que los deja paralizados. Al darse cuenta que ella está en la fiesta con ellos, se sorprenden al notar que no cambió en nada, y ella comienza a desenmascarar a los invitados. Así empieza con un tipo llamado Meng, al que acusa de abuso de menores. Luego, Chai, quien usa esteroides para ganar torneos de físico-culturismo de manera ilegal. También a otro tipo llamado Wit, que fue responsable del colapso de un edificio de 35 pisos, y al Dr. Kai, que hizo un trato con políticos construyendo un hospital para lavar dinero. También hay una chica que vendía productos cosméticos falsos, y le cerraron su negocio. Nano sigue a fondo, culpando a un tipo llamado Shorty de violento, y por eso perderá la custodia de su hija. De esta manera, se revela que las vidas de todos ellos no eran tan perfectas como aparentaban. Nano le dice a Fong que tiene problemas de depresión y se lastima a ella misma, y a Tap lo acusa de ser la persona detrás del teléfono hablando con ella en la secundaria durante tanto tiempo. Episodio 13. BFF parte 2. Continuando con la historia del episodio anterior, se revela la verdad de lo que pasó en la escuela tiempo atrás, y al parecer nadie es inocente, por lo que Nano se está asegurando de que no tengan el final feliz que buscan. Resulta que el día que Fong tomó el celular de la prota, llamó al supuesto Tan y descubrió junto a sus amigas que se trataba de Tap, quien estaba engañando a su novia con Nano. Entonces, Fong juró hacerle pagar a su nueva amiga por lo que le hizo, y esparció el rumor de que estaba loca. Además, un día recibió un mensaje de Tap para reunirse, aunque solo se trataba de una trampa para darle la golpiza de su vida. Cuando Tap le encontró, se enojó con Fong y decidió terminar con ella por haber tocado ese límite, a lo que ella lo manipula haciéndose daño para hacerlo sentir culpable, y que así sigan estando juntos por el resto de sus vidas. En el presente, Nano revela que Tap además ha estado engañando a Fong durante un largo tiempo con su amiga Prout, ya que él era piloto y ella una azafata. Por esa razón, compartían tiempo juntos. Esto lleva al límite a Fong, quien comienza a emborracharse y toma un cuchillo para atacar a Prout y a Tap, aunque esto ocasiona que se empujen y Fong pierda su embarazo de tres meses. Por otro lado, Nano les advierte que le hizo algo a las bebidas para que terminen con todos ellos en poco tiempo, y que solo trajo un antídoto. Esto provoca una batalla campal entre todos, para ver quién se queda con la jeringa y logra salvar su vida. Cuando por fin uno consigue inyectarse el antídoto, los demás se enloquecen y acaban con él para beber su sangre y curarse. Aunque de repente, Nano se ríe y les revela que al parecer solo se trataba de una broma cruel y pesada para mostrarles lo que es la histeria en masa. Luego, los falsos amigos buscan vengarse de la prota, poniendo una bolsa en su cabeza, como hicieron en la secundaria, hasta que todos se desploman y caen envenenados, ya que en realidad la jeringa era la que contenía la toxina. Al día siguiente, el grupo despierta como si hubieran tenido una pesadilla. Observan la jeringa y se despiden al ver la imagen de Nano riéndose. Ahora, la protagonista de toda esta temporada resume todas las lecciones aprendidas en la secundaria y las diferentes situaciones que vivió en los institutos que visitó, terminando así la primera temporada. Temporada 2. Episodio 1. Embarazo. Nano se presenta en una escuela, donde un chico empuja a su mejor amigo Jeng para hacerla reír, ya que le gustó mucho. La prota habla con una joven quien le cuenta sobre Nanai, el chico que gusta de ella, y que es popular por tener el mal hábito de embarazar a las chicas. Luego, Nano comienza a coquetear con Nanai, mientras Jeng hace una apuesta junto a dos chicas, a ver qué tan rápido consigue hacer el delicioso con la prota. Mientras los días pasan, Jeng recauda cada vez más dinero, y Nano se muestra muy cercana a Nanai. Poco más de tres días después, Nanai promete hacer lo que sea a cambio de acostarse con Nano, y después de un minuto en silencio, lo consigue. Al día siguiente, Jeng descubre que alcanzó un nuevo récord. Nano se acerca y todos se incomodan, aunque ella les ayuda a leer las apuestas que hicieron, y se paralizan al darse cuenta que ella se llevó todo el dinero luego de haber apostado la hora exacta. Nanai comienza a sentirse raro, intenta abusar de Nano, y se va frustrado al sentirse usado por ella. Así que la joven hace su clásica risa, y le enseña a no menospreciar a las mujeres, ni tratarlas como objetos. Ahora, pasado el tiempo, Nanai comienza a sentir cada vez más cambios en su cuerpo, como impotencia, vientre hinchado, náuseas y vómitos. Por esto, no consigue estar con ninguna chica más, y se va a hacer una ecografía, donde el médico le revela que se trata de un caso muy raro de embarazo masculino. La vida de Nanai va de mal en peor. En el instituto, Jeng intenta saber qué le pasa a su amigo, y este le grita furioso que está embarazado, justo cuando Nano lo estaba grabando. Ese video se hace viral, todos se ríen de él. La directora no le permite ser presidente de la clase, y tiene pesadillas recordando a todas las víctimas que embarazó. Además, abandona la escuela, y se deprime al leer artículos sobre su prometedora vida. Su padre le ofrece dinero y lo obliga a abortar, para quitarse ese problema de encima, aunque Nanai se fastidia con él. Luego, intenta tomar muchas píldoras abortivas, pero nada de eso parece funcionar, y se desmaya sobre su vómito. Al despertar, toma un cuchillo, y cuando estaba por hacer una locura, alguien toca la puerta. Al salir, encuentra una carta, que le hace recordar que después de estar con Nano, quedó embarazado, así que va a buscarla. Ella le responde que no le hizo nada malo, y solo tuvieron una aventura divertida. Yo no sé si esto es gracioso. A causa de esto, él finalmente comprende el dolor que causó a sus víctimas, así que se disculpa con una chica llamada Pech, por no hacerse responsable, y se dan la mano. Tiempo después, Pech da a luz a su bebé, y Nanai entra en una clínica de abortos. Cuando estaba por desmayarse, Nano aparece para torturar su mente, y al despertar, el médico le entrega su bebé. Nanai se encabrona, y le dice que le pagó para deshacerse de él, aunque termina aceptando ser su padre. Al día siguiente, el joven no soporta el llanto de la criatura, y estaba a punto de terminar con él. Hasta que entra en razón, nota sus pechos inflamados, y decide amamantarlo. Nano lo visita, y él le ruega que vuelvan a estar juntos, pero ella le dice que solo fue a ver si sería un buen padre antes de marcharse. Al darse vuelta, ella nota una serie de fotos con su cara tachada, que la guían hasta la azotea, donde una frase escrita por un desconocido le dice, nos vemos pronto. Episodio 2. True Love. Una escuela elitista de señoritas empieza a admitir varones para evitar pérdidas económicas, aunque el director encarga a su vice directora que prepare unas normas que repriman la interacción entre chicos y chicas, y así mantener intactos los valores de la escuela. Nano llega a la escuela, y se encarga de difundir la noticia con los alumnos antes de que se haga oficial. Luego, ella se resiste a las distintas políticas de la escuela, y fomenta a que sus compañeras las rompan, como por ejemplo, darles un recorrido por el lugar, o reírse de los chistes de los varones. A causa de esto, la vice dicta nuevas reglas de distanciamiento social, formando filas separadas y clases separadas. Además, obliga a los chicos a hacer ejercicio constantemente, y les prohíbe comer chocolate para formarlos como caballeros. Durante el almuerzo, Nano habla por el chat grupal con sus amigos hombres, y agrega a las chicas al grupo. De repente, la maestra linda le quita el teléfono, y se lo lleva a la vice, quien dicta la nueva norma de prohibir mensajes entre alumnos. En su casa, la vicedirectora, llamada Naruemol, recuerda que desde niña, siempre quiso ayudar a la escuela para convertirla en el mejor lugar posible. Otra de las nuevas políticas es prohibir expresar los sentimientos hacia el género opuesto, así que Nano les enseña a sus amigas una app como Tinder para conversar con varones de la escuela de manera anónima. Cuando Naruemol se entera, se enoja con la prota, aunque ella la seduce a usar la misma app de citas a ciegas, para controlar a los estudiantes de manera indirecta. La vice comienza a usar la aplicación, chatea con un desconocido, y eso le hace recordar cuando un chico llamado Suer le rompió el corazón. Después de investigar las conversaciones de los demás, Naruemol decide impartir las clases en edificios separados y confiscar algunos teléfonos. Un día, Nano le dice que escucha ruidos extraños en una de las aulas. La señora escucha unos gemidos y entra desesperada, encontrándose con una chica arrodillada junto a un varón. Entonces, se pone furiosa y lo madrea con un palo hasta lastimarlo. ¡Madres, qué pedo! Esa situación le hizo recordar a Naruemol lo triste que se sintió al enterarse que su mejor amiga, Ruetay, falleció a causa de un aborto. Después, el director encabronado le dice a Naruemol que no tiene más remedio que despedirla por haber lastimado a un alumno, ya que es la única forma de evitar que los padres del chico demanden a la institución. En el día de su despedida, ella le pide a las mujeres que mantengan su virginidad y a los hombres la distancia, ya que en el futuro todos tendrán tiempo de encontrar pareja. Sin embargo, en ese preciso momento, la aplicación de citas a ciegas revela los rostros de los usuarios. Entonces, todos conocen a su pareja y Naruemol se queda sin palabras al darse cuenta que ella fue emparejada con la maestra linda. Aquella maestra le confiesa su amor, Naruemol recuerda el consejo de su amiga y ambas profesoras se dan un apasionado beso. Finalmente, Nanoh se sorprende al recibir una notificación de su emparejamiento con una misteriosa chica de listón rojo que parece ser la misma que dejó el mensaje final del episodio anterior. Episodio 3. Minnie y los cuatro muertos. Una joven llamada Minnie es obligada a disculparse por su padre Song Kiat por haberse copiado en un examen y gracias a que él es un millonario lleno de contactos, ella nunca tiene que afrontar las consecuencias de sus acciones. La directora aceptó un soborno de un millón de bats a cambio de no expulsar a Minnie y el padre le quite el auto como castigo durante un mes. Esa misma noche de lluvia, la chica manejaba un poco borracha mientras hablaba con una de sus amigas por teléfono y a causa de la distracción le pasa esto. Minnie se levanta entre los cuerpos de sus víctimas, entre las que se encontraban su nueva compañera Nanoh y la chica de la que se copió el examen, llama Daploin, a quien ella deja morir. Además, se da cuenta que hay dos cadáveres más y llama desesperada a su padre para que la ayude. Más tarde, ella le miente a su padre, diciéndole que le fallaron los frenos para no hacerse responsable y él le asegura que si no hubiera escondido la botella de vino, ya estaría presa. Así que le pide que mantenga la boca cerrada y haga todo lo que le diga. Al regresar a clases, sus compañeros la ignoran, dejan flores en honor a las víctimas y su padre declara en público que los frenos del auto fallaron y que Minnie no estaba borracha. A pesar de eso, toda la escuela la canceló porque saben la verdad. Los padres de las víctimas piden que el juez no tenga piedad con ella, ya que ni siquiera se presentó a disculparse por lo que hizo. Al día siguiente, Minnie recibe una declaración que debe memorizar donde culpará al otro conductor por haberse estacionado mal. Sunkiat le dice que debe hacerlo para evitar una demanda y que las acciones de sus compañías se desplomen. Así que la joven acepta. El día de su primer testimonio, alguien acerca una botella de vino. Minnie ve pasar a la chica de listón rojo y se queda sin palabras ante las preguntas de los periodistas. ¿Qué puede decirnos de su primer testimonio? Entonces, ¿bebiste alcohol esa noche? Por favor, responde a la pregunta. Minnie comienza a ser perseguida y funada en las redes sociales y su amiga con la que habló por teléfono esa noche la sigue evitando porque no deja de ver a las cuatro víctimas siguiéndola todo el tiempo. Al decirle esto, Minnie comienza a sentir sus presencias cada vez más intensas y realistas. Por otro lado, la chica de listón rojo aceptó dinero de Sunkiat a cambio de entregarle fotos comprometedoras de su hija. Durante la noche, Minnie despierta a causa de sus visiones y no deja de escuchar el silbido de Nanó. Al terminar el juicio, la familia de Minnie es multada por 300.000 vats por las familias de las víctimas y es forzada a cumplir 300 horas de servicio comunitario, un veredicto que sin dudas no convence a los padres de las víctimas ni al público en general. No es suficiente, te quiero más. Además, en el viaje de regreso, los frenos del auto fallan de verdad y tienen un accidente grave. Minnie despierta en la camioneta del comienzo, donde Nanó llama a dos tipos para torturarla sin piedad por lo que hizo, hasta acabar con ella. Aún no se caen, después de todas esas bofetadas. Todos tus dientes se cayeron. Ahora vuelve a despertar en el mismo lugar, donde Nanó trae a los padres de Ploen para vengarse y continuar con las torturas, hasta que Minnie despierta en su cuarto. Luego de lo que resultó ser una dura pesadilla, ella corre a pedirle ayuda a su padre, porque se siente en peligro. Sonkiat se ríe, mientras Nanó le revela que el único que le hace daño es su padre. Su madre la golpea con una botella y Sonkiat la estrangula, hasta terminar con su vida frente a los ojos de Nanó. Tiempo después, la joven es visitada por Nanó en la sala de cuidados intensivos, quien le asegura que, si hubiera dicho la verdad desde un principio, nada de eso hubiera sucedido. Además, le confiesa que solo murió tres veces, por lo que todavía le falta morir una vez más, hasta alcanzar el mismo número que la cantidad de víctimas. Finalmente descubrimos a Yuri, la chica del listón rojo, que visita a Minnie para mostrarle que difundió fotos comprometedoras en los medios, y compartió el audio donde Sonkiat la sobornó para que no lo hiciera. Además, se pone a silbar la misteriosa melodía, le quita el respirador, las vías y la lleva a la terraza para que termine con su sufrimiento. Esto sorprende a Nanó, quien se despide de Yuri con una sonrisa, al darse cuenta que está frente a un ser igual de poderoso que ella. Episodio 4. Yuri. El capítulo inicia mostrando una escena de un crimen, y luego viajamos tres meses antes de eso. Yuri llega a su colegio, donde unas compañeras con un listón azul la ayudan a levantarse. Al parecer, aquellas con el listón de ese color son alumnos ricos, mientras que los de color rojo son pobres, y Yuri es menospreciada por todos sus compañeros, excepto aquellas dos que siempre le están obsequiando cosas. Nano aparece en la escuela, se sienta al lado del trío de amigas y les pide que la incluyan, ya que ellas dos tienen amistades más allá de la clase social. Tuptín y Naná aceptan darle una oportunidad a cambio de que les demuestre que será una buena amiga. Claro que sí. Durante el almuerzo, Nano observa como Tuptín y Naná se aprovechan de la bondad de Yuri a cambio de darle de comer gratis. Luego, mientras repasaban las respuestas de un examen, la prota se ofrece y se arriesga a cambiar una respuesta equivocada de Tuptín para que apruebe y así entrar al grupo de amigas. Al regresar a casa, Nano se enfrenta a Yuri por creer que ella también está usando a sus compañeras para quitarles dinero. Cuando llegan a la casa de ella, Yuri le obsequia un teléfono nuevo a su madre, con la plata que consiguió de los ricos, y le confiesa a Nano que desearía poder tener mucho dinero para vengarse de sus amigas, a lo que la joven se ofrece ayudarla para descubrir los secretos de Tuptín y Naná, y así extorsionarlas. Entonces, una noche, mientras compartían una cena amistosa, Nano entra a la laptop de una de ellas, encuentra archivos perturbadores sobre una chica ultrajada, y justo cuando iba a entrar a la carpeta de Yuri, al parecer su nueva amiga la traicionó para que abusen de ella, aunque Nano se ríe al asegurarles que subió todas las pruebas a la nube, y se pone a gemir muy fuerte, consiguiendo llevar al límite a Tuptín y a Naná, quienes se lanzan sobre ella, y terminan con su vida. Luego le piden a Yuri que se deshaga del cuerpo, pero ella se niega y se revela, ya que ahora tiene evidencia suficiente para manipularlas. Durante su venganza, les ordena que se deshagan del cuerpo, las extorsiona para que le entreguen mucho dinero, y las entrega a dos tipos, para que hagan lo que quieran con ellas, mientras son filmadas, ya que en el pasado ambas hicieron lo mismo con ella. Después, Yuri va con el cuerpo de Nano para despedirse, mencionando que a ella la traicionó, porque quería conseguir la información de los clientes de sus compañeras, y adueñarse del negocio. Sin embargo, al voltear, los dos tipos la ahogan rápidamente, toman la cámara, la laptop y se van. Finalmente, Nano despierta con vida y se va. Episodio 5. Antigüedad, orden, tradición, unidad y espíritu. Sotus. Un estudiante de último año, llamado Kai, es el encargado de dar la bienvenida a los alumnos de primer año, y pasarles las supuestas tradiciones de la institución. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta, que se trata de una serie de novatadas, para burlarse y aprovecharse de ellos, como por ejemplo, hacerles comer gusanos, obligarlos a hacer todo lo que digan, bailar y cantar cosas obscenas, o formar un cien pies humano. En ese momento, interviene Nano, para decirles que le parece acoso infantil, y que se están sobrepasando. Aunque también se suma Yuri, quien revivió gracias a su amiga, y ahora parece querer aprender todo de ella. Kai decide castigarlas, haciendo que se quiten la camisa junto a todos los demás, para tomarles una foto. Al terminar, el director llega para regañar a Kai, porque le llegó un video sobre el cien pies humano, así que le pide por favor, que no permita que se filtren más cosas así. Por otro lado, Yuri se disculpa con Nano por haber filtrado el video, y la protagonista le pide amablemente que se vaya a otro lado. En otra reunión, los de primer año reciben un video de Kai, recibiendo una paliza de los de último año cuando era menor, ya que decía que no tenían derecho de hacer lo que hacían. Nano admite ser la responsable, y para castigarla, él hace cansar a los demás chicos, excepto a ella. Como Nano lo sigue provocando, él le ata muchos globos, y obliga a sus alumnos a reventarlos con un bate. Pero cuando ella no deja de reírse, Kai toca fondo y acaba con ella de un golpe. Al rato, el director le asegura que encubrirá lo que hizo, porque su padre es amigo suyo, pero que deberá abandonar la escuela de inmediato. Tres meses después, Kai llega a su nueva escuela, donde es recibido por los alumnos del último año, y Nano es una de ellos. Ahora comienza su venganza, al acusarlo de tocarle el trasero. De esta manera consigue que le den una paliza hasta admitir lo que hizo, y se orina encima frente a los demás. El siguiente juego es vestirse como gente del género opuesto, para fomentar la igualdad. Y cuando llega el turno de Kai, se dan cuenta que escapó al bosque. Yuri aparece de repente, lo hace tropezar y es atrapado, así que cumple con la prenda, siendo humillado frente al resto. Nano repite las mismas palabras que decía él durante las reuniones, y castiga a todos excepto a él por haber intentado escapar. En la siguiente estación, los menores deben arrodillarse ante los mayores, y Kai es forzado a inclinarse ante un perro. En medio de la noche, los compañeros de Kai también lo castigan por no obedecer lo que piden los de último año, y lo mandan a dormir al aire libre. Entonces, Nano deja escapar al perro, y echa la culpa a Kai. Así que todos los de primer año, son forzados a buscarlo hasta la mañana siguiente. Al no poder hallarlo, obligan al joven a ser la nueva mascota. Lo dejan sin camisa, lo encadenan, lo hacen andar en cuatro patas, y lo patean para que finja jugar con un muñeco. Kai se desespera al dormir en una jaula, se disculpa con Nano, se arrepiente de lo que hizo y le pide que lo libere, pero ella se va luego de dejarle un poco de comida. Al rato, llega Yuri para liberarlo, y advertir a todos que se escapó, para que inicien una persecución en el bosque. Kai logra llegar hasta la ruta, donde se esconde en la camioneta de un extraño, para huir. Horas después, para su mala suerte, la camioneta se frena, justo dentro de la escuela, y vuelve a ser perseguido. L se arroja al lago, Yuri llega, les dice a todos que terminó con la vida del perro, y les propone a los menores, que aquel que lo castigue con más golpes en la cabeza, será el jefe de la clase. A pesar de eso, Nano le advierte que cayó demasiado bajo, y que juzga muy rápido a las personas. Aunque Yuri le advierte, que si se vuelve más blanda, tendrá que quitarle el lugar. Episodio 6. Liberación. En la escuela Pantana Huitaya, los alumnos deben obedecer estrictamente las normas sin quejarse, aunque Nano llega para romper tantas como le sea posible. La vida allí es tan aburrida que se vive en blanco y negro. No se permiten las conversaciones o distracciones en clase, y reciben inspecciones diarias que violan la privacidad de los estudiantes. Durante el almuerzo, una alumna le cuenta que a los estudiantes que desobedecen, los castigan en la terrible celda de arrepentimiento, así que deberá tener mucho cuidado. La maestra A llega para regañar a Nano por usar lápiz labial, y la obliga a memorizar las reglas de la escuela, aunque ella se ría a leerlas en medio del patio, lo que ocasiona que la lleven a la celda de arrepentimiento. Allí dentro, dos estudiantes encerrados llamados Mew y Jelly fingen arrepentirse, y dicen lo que la maestra A quiere escuchar para poder salir. Ahora es el turno de Nano, por lo que la dejan allí con dos parlantes que recitan todas las reglas. Al día siguiente, Nano aparece otra vez en clase, sorprendiendo a la maestra A, que la vuelve a encerrar y la tortura para ver cuánto puede resistir antes de quebrarse. Bienvenida a la habitación del arrepentimiento Nano. El ambiente aquí es súper artístico. Otro día, ella se presenta con el pelo violeta y piercings en la lengua, y comienza a provocar a los alumnos para que se rebelen contra el sistema. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Cuando vuelve a ser encerrada, la maestra le quita la lengua para silenciarla de manera brutal, ignorando las propias reglas de la escuela. Yuri llega como una alumna nueva para acelerar el proceso. Se ofrece a lidiar con Nano, a ser la inspectora en jefe, y revela un chat grupal, donde los alumnos planean travesuras. A causa de esto, todos los implicados son advertidos por el director. Yuri le deja un sobre confidencial a Nano, y ella le saca fotocopias. Cuando la maestra A la descubre, se ponen a forcejear, y Yuri empuja a su compañera del edificio para hacer quedar mal a la maestra. Además, expone su hipocresía de hacer cumplir reglas que ella no sigue, y lanza toda la evidencia al patio de alumnos. Esto provoca una rebelión contra las autoridades dentro de la escuela. Al rato, los maestros son amarrados y acorralados por los estudiantes, y obligan a la maestra A para que escriba una confesión, aunque ella se ríe como una desquiciada, lo que ocasiona que Mew la torture hasta asfixiarla. Mientras todos le echaban la culpa al joven, el director aparece con un arma para amenazarlos a que se rindan, y se arrepientan si no quieren morir. Después de capturar a los líderes de la revuelta, el director considera a Yuri la máxima responsable, y le ordena al resto que acaben con todos ellos. De repente, Nano regresa a la vida con diferentes aspectos, cierra las puertas, y cuando el director la apunta con el arma, todos los chicos sacan sus teléfonos para exponerlo en vivo en las redes. La situación escala rápidamente, causando que el director se rinda. Se ha capturado, y Nano amarra a Yuri porque sus métodos fracasaron, al ser demasiado impaciente. Finalmente, la prota le entrega la llave del portón de la escuela a un estudiante, y los motiva a tomar las riendas de su propio destino, mientras que Yuri consigue escapar de la celda mística en la que estaba. Episodio 7. Yenix. Yenix es una famosa influencer que vive compartiendo toda su vida, mientras sus padres la obligan a mantener una imagen para asegurar el flujo de ganancias. En la escuela, ella se muestra considerada y amable con sus compañeros, hasta que llega al salón y ve a la chica nueva Nano sentada en su lugar. Ella le cede su asiento, aunque la prota le dice que puede ser sincera con ella, y que se dio cuenta que no disfruta la vida que lleva. Durante el almuerzo, Jenny le dice que su mamá la mantiene a dieta, y Nano le comparte un poco de su sabrosa comida. Además, la motiva a estar segura de ella misma, y a ser honesta con los productos que promociona en sus redes. Jenny le confiesa que sus padres viven obligándola a hacer todo tipo de cosas con tal de ganar más dinero, como reseñar utensilios de cocina o mascarillas, sin importar la hora que sea, y fingiendo ser natural. Por todo eso, es que desearía desaparecer del mundo por un tiempo. Entonces, Nano le dice que hay una forma de conseguirlo. Y esa tarde, durante una transmisión en vivo, Jenny confiesa toda la verdad sobre estar harta de hacer lo que hace, que sus padres son los mayores responsables, y que desearía dejar de existir. Entonces, toma una cuchilla, y decide visitar a San Pedro frente a cámaras, mientras sus padres se desploman de la tristeza. Sin embargo, resulta que todo era un plan de Nano para fingir su muerte, cambiarse el nombre, el aspecto, y registrarse en un hotel. A pesar de eso, Jenny comienza a sentirse extraña, al perder popularidad, y Yuri interviene para difundir en los medios que todo fue una farsa. Luego llama a Jenny para advertirle que Nano es peligrosa, y la única solución es terminar con ella, ya que fue la responsable de haber filtrado todo. Todo eso la hace sospechar y dudar más de la decisión que tomó, hasta que se arrepiente de haber cambiado de identidad. A causa de eso, Nano le insiste en terminar con ella, como le dijo Yuri, y luego prepara el lugar para decir que se trató de una pelea. Jenny transmite en vivo, menciona que fue obligada a hacer un montón de cosas, y le echa la culpa a Nano. Aunque en ese momento, la prota toma la identidad de Jenny y su vida. Al regresar a casa, los padres no reconocen a su verdadera hija. Por todo lo que ella deseó frente a Nano, esta se pone a transmitir en directo lo que está pasando. Mientras llega la policía para contener a Jenny, y los medios la acosan, provocando que se vaya corriendo. Yuri nota que Nano se está cuestionando sus propias acciones, y que sus heridas ya no sanan como antes, lo que significa que se está volviendo mortal. Episodio 8. El juicio. En uno de los tantos institutos que visitan, Nano y Yuri van haciendo su rivalidad cada vez más intensa. Al relacionarse con una joven brillante en silla de ruedas llamada Junko, ella sufre de hemofilia, que es sangrado excesivo por cualquier mínima herida, por lo que muchos compañeros le hacen donaciones a su madre Wan para los tratamientos. Cuando Nano ve el rostro de la maestra Wan, tiene una visión de ella cometiendo un crimen, y se sienta a hablar un rato con Wan. De esta forma, consigue un frasco de la medicina que le da a su hija. Esa noche, después de cenar, Wan va al sótano a hacer algo extraño, mientras Junko observa sus premios en biología. Al día siguiente, Nano la confronta preguntando sobre otras maestras que desaparecieron de la escuela, y Wan se muestra muy incómoda. Además, ella le devuelve el frasco, y le dice que le pareció extraño que no contenga medicamento para tratar la hemofilia. Más tarde, le llegan unas fotos y mensajes comprometedores de Nano, demostrando que es una asesina que conserva los cuerpos de sus víctimas en el sótano, y que además debilita a su propia hija con inyecciones. Más tarde, le llegan unas fotos y mensajes comprometedores a Nano, quien descubrió que Wan es una asesina, así es que se reúnen para hablar. Nano le dice que entiende que quiera vivir de la caridad de los demás por su pobre salario, aunque igualmente deberá castigarla por lo que hizo. Justo cuando estaba por difundir las fotos, Wan le confiesa que en realidad es su hija quien dejó tiesas a las personas, ya que tiene pasión por la anatomía humana, y su madre debía estar encubriendo sus desastres. Por eso es que le puso inyecciones, para mantenerla débil y evitar que mate más gente. Yuri interrumpe el momento al traer a Yunko y hacerla escuchar toda la verdad, lo que hace que madre e hija discutan. La joven dice que acabó con las personas que se burlaban de ella, y con la maestra que no hizo nada por ayudarla. Yuri confiesa que cambió el medicamento que le estaba andando por unas vitaminas, así que Yunko se pone de pie y acaba con su madre. Mientras tanto, Yuri y Nano discuten sobre quién es la verdadera víctima, y no se ponen de acuerdo sobre a quién deberían ayudar. Yunko y su madre siguen forcejeando muy fuerte. En ese instante, ambas recuerdan su pasado, y parecen aflojar, aunque Yunko aprovecha para tomar el cuchillo, y sas, adiós a su madre. La visión de Nano sobre Wan se hace realidad. La prota es dejada tiesa, y por si fuera poco, Yunko acabó con su madre. Yuri le dice a Nano que su tiempo se acabó, y que ella compartirá su poder con la gente para que se persigan entre ellos, advirtiendo que el mundo será un lugar mucho más emocionante. Finalmente, el cuerpo de Nano se cubre de pétalos. Yuri y Yunko siguen caminos separados, y la segunda temporada termina mostrando a Nano con vida, mirando desde arriba. Fin. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video, y dime en los comentarios si eres Team Nano o Team Yuri. También escríbeme qué otra serie quieres que resuma. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Dejame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. Chau.